Damián, SP16, direcciones, el ratón, Actopan Hidalgo, con la DNC Perea. Para esta gente que nos acompaña, voy a dedicar este tema para que abra la rueda, este día se decía, cómo no, con mucho cariño. El tema que nos dice, para dedicárselo especialmente a gente de tantos y tantos años que nos acompañan, bienvenido Javier y Pilar, bienvenido hoy en Rueda Latina, Edu, Salsa y Amistad y Claudia. Que se abre la rueda, que el tema que nos dice, una salsa de salón, una salsa para bailar sabroso y nos dice, ¡vámonos! Oye, leñador, dale que ya fue suelto, sabor, la salsa del leñador, ¡vámonos! Oye, leñador, dale que ya fue suelto, Mira como dice, Mira como dice, Boge Pachete, Esta pasión sanará, Sensación, Aquí se acompaña, Para Pepe Aguilar, Bienvenido, Saludo Batán, Dice, Ya llegó la noche y me llevo el tambor, ¿Y qué? Porque la ruta me está llamando, Sabor, Por mi mano fuerza, Saludo para el Zambos, Donde quiere que se encuentre, Y para el Zambos, Y para el Zambos, Y para el Zambos, Y para el Zambos, La parte de la juera, De tiempo, Lo que me haces, Para la banda de la banda ruda, Para bailar, Saludo para el Zambos, Que rata de Santa Marta, El Zambos, Para Bombón, Bombón, Erika, Alma, Banda, Allí en Guacalco, En la calle, El Tumbao, Proyecto de la fama, Aunque te va a rivalto, Ranita Mix, Oye, Siempre la clave y el sabor, Bueno, Me engañó, Llu Venezuela, Chucho y sus traviesos, Dice, Aiza Norman, Lolita, Estrellas de Afrinas, Andá, Sabor, Ven a tocar el par que yo tengo, Como dice, Sabroso es mi par, Te pongo, Como dice, Sabroso es mi par, Te pongo, Sabor, Sombra, El Vinci, El Vinci, Pichichi, Allí en Barrio Norte, Colombia, Chiquita, Ven a tocar el par que yo tengo, Sabroso es mi par, Te pongo, Arrumba, Amor, Adiós mi par, Ven a tocar el par que yo tengo, Cuando son de salud, Ya no soy bien, Te pongo, Ay mamita, Relajao, Ven a tocar el par que yo tengo, Pero que miran, Está bien afinado, Sabroso es mi par, Te pongo, Venga los saco, Mi marco, So, Amor, 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 Sabor Como dicen Sabor Ando Hoy se lo indicamos De Bongo Santo Domingo, Coyoacán ¡Dale! ¡Esa noche! ¡Otta! ¡Gosa! Dice ¿Cuál es la situación? Momento de la organización, Evaristo Belén, Melaní Eder, América José y el Pequeño, Lía Santa María de San Aguacán Famoso Calango y su esposa, Eli Santiago Whisky Nuga Ese calajo, ese calajo, ese calajo Para Esaú Reacciones Esaú Y Pedro Laconga Para Fausto Perea ¡Ecos! ¡Ecos! ¡Oh! El grillo puro jinetero A puro juguetero San Juan Cipriano de la Meche Ven a tocar el parque ¡Vamos, dice! San Juan Cipriano de la Meche Ven a tocar el parque Ya nos acompaña El Barre ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Ya nos acompaña Ricardo Esta noche Chupas, chupas, tomas o disparas Sapa el negrito de la Meche Y su toco Lele Pata del 12 El Kevin Guete de Iztapaluca Para César de Tlagua ¡Vamos, dice! ¡Me gusta la voz! La voz de huevos El chato de la Vicente Guerrero Esta noche Eso Bueno, pues vamos a continuar El Chato de la Vicente Guerrero ¡Vamos, dice! El Chato de la Vicente Guerrero